Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vemos de chiqui, vemos de chiqui, vemos de chiqui, venimos Chuluyafedo, jafedo la wana Chuluyafedo, jafedo la wana Ay, no cuyan o dibaba, afe tu ca Ay, no cuyan o dibaba, afe tu ca Hamananigo, no cuyo en la uvipa, afetuka Hamananigo, ay no cuyo en la uvipa, afetuka Hamananigo La wana, la wana Jujapuyño, mano arriba wano Oh, mama Oh Tu maquíes puente, eres el titana Y tu maquíes puriche, eres el titana Toco el pa' mora haro tu Toco el pa' mora haro tu Toco el pa' mora haro tu Oh, mama Oh, mama Sala, 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 sala Oh Tu maquíes puente, eres el titana Y tu maquíes puriche, eres el titana Toco el pa' mora haro tu Toco el pa' mora haro tu Toco el pa' mora haro tu Oh, oh Y tu maquíes a que vos Eh Mama La wana Hey Mama A la wana A pesar del mich, adelante Eh Oh, maquíes puente, eres el titana La wana La wana La wana La wana La wana ¡Suscríbete! 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 Y aquí la peguera y 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 aquí la peguera y la peguera y la peguera Y aquí la peguera y 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 la Dile que es añadido, dale que para un lado Vamos para el cambio Luther Tu guayatina tu ma, tu da guayatina Animesi nañaro, no bien nació Tu guayatina tu ma, tu da guayatina Animesi nañaro, no bien nació Tu guayatina tu ma, tu da guayatina Animesi nañaro, no bien nació Tu guayatina tu ma, tu da guayatina Animesi nañaro, no bien nació 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 ¡Suscríbete! Yo no sabía, yo no sabía Sí, 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 sepulgo Sí, sí, sepulgo La conocí en un bar bailando, muriéndose de las penas Ahogándose en el alcohol, por una decepción Así me enredé con ella, tenía un cuerpo de diosa La hizo olvidar sus penas, la hice mi señora Así me enredé con ella, tenía un cuerpo de diosa La hizo olvidar sus penas, la hice mi señora Quería darle todo, que no faltara nada Por eso me fui, y cuando volví la perdí Cuando llegué a la casa, me recibió llorando Entonces ella me dijo Perdóname mi amor Perdóname mi amor Me equivoqué Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Me equivoqué Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname mi amor Me equivoqué ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! ¡Wepa! Ahora sí ya le rebanen para que todo el mundo la goce, para todos esos albañiles con los que las esposas se van, vamos a bailar conmigo el paso del albañil. ¡Eh! Respecha, 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 y tú metiendo la cuchara. Respecha, 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 y tú metiendo la cuchara. Se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, y tú metiendo la cuchara. Se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, y tú metiendo la cuchara. Ok, ahora vamos con la versión sopa y cuchara, vamos todo el mundo Traeme la sopa mami, traeme la sopa, traeme la sopa mami, quítame la cuchara Traeme la sopa mami, traeme la sopa, traeme la sopa mami, quítame la cuchara Traeme la sopa mami, traeme la sopa, traeme la sopa mami, quítame la cuchara Traeme la sopa mami, traeme la sopita, traeme la sopa mami, quítame la Y como diría Pepe Locoasa, satélite Viajando yo por el mundo, encontré a una chica sensacional Viajando yo por el mundo, encontré a una chica sensacional En el escenario yo estaba bailando, ella se acercó, entonces me dijo así En el escenario yo estaba bailando, ella se acercó, entonces me dijo así Si así lo mueves papi, ay como lo haces Si así lo mueves papi, ay como lo haces Yo te daría lo que tú quisieras, por una noche Ay noche de amor, ay yo te daría Aurelio, lo que tú quisieras, por una noche Ay noche de amor, ay yo te daría A lo que tú quisieras, por una noche Ay noche de amor, ay yo te daría Papi, lo que tú quisieras, por una noche Entonces Yo te daría papi lo que tú quisieras Por una noche, hay noche de amor Y yo te daría lo que tú quisieras Por una noche, hay noche de amor Ay yo te daría Aurelio lo que tú quisieras Por una noche, hay noche de amor Ay, yo te daría lo que tú quisieras Por una noche, ay, noche de son danza Hey, mami, mami, hey, mami, quimota Hey, mami, quimomi, mami, hey, mami, quimota Mami, quimomi, mami, hey, mami, quimota Mami, quimota, mami, quimota Ahora viene el reban que le gusta a Dennis Pompis con pompis De carífuna, Ede y Luma, Ede Mami, ahora va a todas las chicas Conmigo, caballeros Ede y Luma, Ede 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 Ahora vuelve en español Para los que no entendieron, sigan rebanando, sigan gozando bien Porque esto viene para el nuevo milenium Pompis con pompis, pompis con pompis, pompis con pompis Pompis con pompis, pompis con pompis Pompis con pompis, pompis con pompis 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 Hey mami Mami Hey mami que monta Hey mami que monta Mami Hey mami que monta Mami que monta Mami que monta Hey mami que monta Música Are you ready, Selector? Are you ready? Let's get it to Rambam! Música 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 Música